¿Qué es el municipio? Tener en cuenta que somos menos administradores de fondos públicos, no hay que gastar, hay que invertir y creo que estos tipos de jornadas, de talleres, de seminarios son muy útiles para que vamos creciendo nosotros como personas, como políticos y sobre todo como hombres públicos. Durante muchos tiempos persistió la idea de que los municipios eran solamente ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Hoy son verdaderos estados que deben administrarse como tal. Seguro que sí, aparte yo creo que la política es muy dinámica, viene evolucionando a pasos agigantados. Yo soy convencido de que hay que empezar a trabajar en forma abierta, que significa el lema nuestro es municipio abierto y participativo. Yo soy convencido de que la política por ahí al intendente le da la oportunidad durante cuatro años de poder manejar, pero no somos dueños del destino ni del futuro de cada uno de los pueblos. Y creo que sería muy lindo que se haga en forma mancomunada, dándole lugar a las instituciones intermedias de cada municipio, llamémosle centros vecinales, clubes de fútbol, por qué no las distintas iglesias, los fortines de gaucho.